¡Suscríbete al canal! 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 Revió a la comunidad del LoL, revió a la comunidad del LoL, como una pura cinemática con Chuto Madre. No, increíble, weón. Faltó más, sí. Para mí tuvieron que ver un poquito más. Era un poquito más. ¡Ah, Chuto Madre! Me cagaste el día, weón. Me cagaste el día, me cagaste el día. Feliz, como un niño estaba, weón. Me cagaste el día. Chuto Madre, weón. Pelado culiao, weón. La media cinemática. Viene el cuerpo a ti, Rabón. Bueno, ese fue el video de YouTube. Escuchaste un grito.